El que sea uno para carnada tienen que salir Ya en pleno verano son secos, secos estas canaditas Hola hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal pescado con el salvador Bienvenidos a una nueva aventura de pesca Y pues después de andar tirando la atarraya ahí en el video anterior Bueno pues como les decía después de andar tirando la atarraya en el video anterior Que la tuvimos tirando ahí en el mar Hoy me he venido nuevamente en busca de carnada La verdad la pesca ahorita está muy pero muy mala Por la que unos días atrás la pesca nos ha ido de maravilla Ahorita pues está muy difícil la pesca Y hoy me he venido en busca de los pileros Pileros o ya sean sacatones O de los camarones que hallemos Vengo aquí a un riachelo que en unos videos anteriores hemos venido Y pues ahí vamos a andar tirando Así que espero que les guste el video Aquí traigo la atarraya Voy a comenzar a pescar A ver si puedo grabar y pescar al mismo tiempo Así que espero que les guste Y nos estamos viendo más adelante Bueno voy a comenzar el primer tiro amigos Déjenme contarles que Está insoportable el zancudero ahorita Hay un montón pero un montón de zancudos Vamos a comenzar la pesca Ahorita he traído esta atarraya viejita Porque aquí se traba bastante Así como se traba también se rompe Pero En que sea uno para carnada tienen que salir Que montón de zambos agarré Que montón de zambos agarrado Pero ahí vienen unos camarones Ya los vi, ya los vi Salieron Han salido varios zambos Salieron varios zambos pero Vienen unos camaroncitos también Miren de los que andamos buscando De estos o me los llevo para carnada O me hago unas otras después Aquí están, caeron tres Tres camaroncillos No, cuatro Cuatro camaroncitos Y aquí están unos zambos Unos chimbolos Y estos van para el agua Para el agua Ahí es Bueno, ahí van quedando Así que espero que les guste el video amigos Ahí no se olviden de dar su like Sus comentarios Suscríbanse a los que son nuevos Cuesta un poquito andar Voy a estar grabando así Pero no modo Sigue esperando que Que se diviertan con estos videos De pesca a pesca Pero hay un montón de zancudas Pero montonazos de zancudas Ahí vienen unos camaroncitos ralos Se miran otros camaroncitos Aquí Ahí van saliendo Uno Ahí está otro Dos Tres Tres y una puñada De zambos Otra vez Los zambos Los zambos van para el agua Ahí es Aquí está otro camaroncito Aquí está otro No, pero al final salieron varios camaroncitos De este tiro también Y eso que ya había tirado En ese lugar Bueno, ahí van Ahí van saliendo Ahorita Me dirijo Más adelantito Hay un montón de zancudos Pero ahí van quedando unos Si salen Si salen Camarones de esos patudos Me los llevo Para la sopa Y si no pues Solo voy a agarrar Para Para carnados Para utilizar Los de carnados Solo es de Buscar la marea Que la marea Este lleno Tempranito Para poder Ir a tirar A los pargos De lo contrario Cuando la marea Amanece seca Así como está amaneciendo Ahorita Cuesta la pesca Así Porque el pargo No está muy activo Bueno aquí Sa, sa, sa Sa, sa, sa Sa, sa, sa Vamos a tirar Aquí A la par De una gran rama Que está allí Voy a tirar También no se queda Trabada La atarraya Esta atarraya Directamente Para venir a guerrear Aquí Es porque Esta es la que traigo Las piedras De ahí Los tubos Ah, que montón De sangre Miren amigos Ahí vienen unos Chacalines Como bueno Uno Pero un montón De pululitos Pequeñitos Si hay un montón De sambos De esas pequeñitas Miren Tienen una chimberilla Esta chimberilla Va para el agua Aquí está un camaroncito Están en sambos Están van para el agua Para el agua, para el agua Bueno Seguimos más adelante Aquí como que Ya se van acabando Los camaroncitos Porque unos dos salieron Ahí De esas atarrayas Pescas en riachuelos Estos Estos canalitos Solo se llenan Cuando Cuando es invierno Y cuando hay mareas Grandes en el estero Y lo contrario No les llega agua Son canalitos Secos Ahorita todavía Está bajando Un poquito De crecida Del río Y pues Por eso Que todavía Siguen saliendo Los dos camarones Ya en pleno verano Son secos Secos Estos canalitos Ahí como que Viene uno Con la verdad Más para allá adelante Como que Como que va siendo Menos ya El productal Pero aquí Saqué uno Miren De los camarones De los Que ando buscando O bien Me sirven Para carnadas O me los como Lástima que Que ya no salen Muchos Voy a hacer Otro tiro Más adelantito Tal vez No se han corrido De ahí Más adelantito Más adelantito No pues ya Más para acá Ya como que Ya no quieren salir No saqué Ningún Bueno Uno salió Uno 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 El del tiro Va saliendo Nomás Que salgadero O bien llevo Camarones O llevo un gran Dengue De aquí Porque hay un montón De salgadas Ahí en el tubo Me iba a quedar Pero anda un señor Ahí pescando En el tubo Y pues No No es correcto Quedárselo Tirando ahí A la par Porque él Estaba de primero Ahí Entonces por eso Me vine para acá No porque en el tubo Es un poquito Más seguro De llegar Allí por las piedras Se quedan encuevados Los camarones Ahí Pero Ya andaba un señor Ahí Pues no No era muy correcto Quedarme ahí Bueno Voy a caminar Un poquitito Más adelantito Si no Va a tocar Que regresarme Un poquito Más abajo Buscando los tubos Y tal vez Ya el señor Ya se ha movido Ahí los tubos United